Y desafortunadamente los tiempos se empatan y eso me impide el poder participar con Nicandro en esta historia. Eduardo Yañez como nunca habla de Itatí Cantoral. En una entrevista con el actor reveló si es verdad que en algún proyecto tuvo roces con su colega, ya que las declaraciones de Cantoral no se pueden pasar por alto, donde confirmó que entre ambos hay rencillas que aún no han sanado. Sin embargo, como todo un caballero, el actor así se refirió de la intérprete de Soraya Montenegro. Nicandro y yo nos juntamos hace tiempo y empezamos a hablar de trabajo afortunadamente. Y bueno, pues estaba Silvia Navarro donde íbamos a trabajar en esta historia con Nicandro. Y de pronto no sé qué pasó, pero yo puedo hablar de lo mío. Lo mío se complicó por un trabajo que estoy haciendo para otro network. Y desafortunadamente los tiempos se empatan y eso me impide el poder participar con Nicandro en esta historia. Pero él es un gran productor de lo mejor que tiene la empresa, o el mejor para mi gusto. Y yo creo que podremos hacer planes para otro proyecto. El actor está listo para la nueva temporada de Sin Miedo a la Verdad, proyecto que le ha abierto las puertas hacia un nuevo personaje, donde el actor deja por sentado que logró manejarlo muy bien y dejar con la boca abierta a todos. Es un proyecto que ya tenía muchísimo éxito, así que yo me siento con suerte de unirme a ese equipo de trabajo. Lo que sí les prometo es que va a ser algo muy entrañable. De igual manera, aseguró que no puede dar detalles sobre la nueva temporada. Sin embargo, dio una sinopsis para Los Curiosos. Es una persona que entra en dolor por la falta de su hija, por la muerte de su hija. Y de ahí para adelante, su venganza comienza contra la mafia del poder. La generación de Alex es muy temprana, pero ya el chavo trae una buena experiencia y tiene muy buenos instintos como actor. Yañez se encuentra más tranquilo a unas semanas de haber perdido a su madre. He tratado de ser un actor alejado, de hablar de mi vida personal, por ejemplo. Pero mi mamá me pidió que quería ser famosa y el público me ayudó. Todos estos lugares como el Instagram, como el Twitter, como el Facebook, me ayudaron a ser la famosa. Y por eso estoy muy agradecido con todos ellos. Y pues mi mamá pasó un momento muy feliz siendo la actriz que ella quería ser. ¡Hey! ¿Ya estás inscrito al canal? ¿Qué esperas? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta, pues!